Dragon Balls Véalos de su... ¡Hey doctor! Bueno, y ahora te toca a ti Véalos, nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Será muy divertido. ¡Prepárate! 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 ¡Esa no es la manera de dirigirse al androide más fuerte! ¡Ah, qué bien lo informó! ¡Prepárate! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No lo voy a perdonar. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Chúme, júmame, por favor! Bueno, ¿quieres comenzar? Bueno, ¿quieres un...? ¡No te rotarás mucho! ¡Te pase lo que pase! ¡No te rotarás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Será muy divertido! ¡Tendré que levantarme! ¡Este es el Super Bellito! ¡¿Y ahora?! ¡Este es el Super Bellito! ¡Si hubiera! ¡Gracias! ¡No es perfecto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!